Este es el tiempo de levantarnos Dios nos está llamando A la cosecha gloriosa de estos últimos tiempos Para que tú y yo Seamos parte vital en su obra en esta generación ¿Por qué no cantas conmigo este canto? Y dejarás que la tierra será llena de su gloria Alza tus ojos y mira La cosecha está lista El tiempo ha llegado La pieza está madura Esfuérzate y se va el lente Levántate y predica En todas las naciones Que Cristo es la vida Y será Y en la tierra de su gloria Se cumplirá Como las almas cubren la paz Y será Y en la tierra de su gloria Se cumplirá Como las almas cubren la paz Gracias Señor Porque tú establecerás tu reino Sobre cada nación Sobre cada pueblo Sobre cada ciudad Canta conmigo Alza tus ojos Alza tus ojos y mira La cosecha está lista El tiempo ha llegado El tiempo ha llegado La pieza está madura Y será Y será Y en la tierra de su gloria Se cumplirá Como las almas cubren la paz Y será Y en la tierra de su gloria Se cumplirá Como las almas cubren la paz No, no hay otro nombre No, no hay otro nombre Dado a los hombres Es Cristo Es el Señor Y será Y en la tierra de su gloria Se cumplirá Como las almas cubren la paz Y será Y será Y en la tierra de su gloria Se cumplirá Como las almas cubren la paz Y será Y será Señor Y en la tierra de su gloria Y será Una vez más Vamos a cantar Y será Y será Y será En la tierra de su gloria Se cumplirá Y será Y será En la tierra de su gloria Se cumplirá Y será Aleluya ¡Aleluya! ¡Aleluya!